Hola, 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 sorpresa, sorpresa Quiero mandar un saludo muy especial para una nena que está causando a fudor en las redes sociales Ella es Elisa Ayala Bueno, Eli, te felicito Está bonito tu actuación, el TikTok Espero que sigas creciendo Y te mando un saludo muy especial de parte del Cholo Juanito Vi el TikTok que haces y está hermoso Me fascinó, me ha causado mucha risa Me ha robado mucha sonrisa Y nada, preciosa linda, sigue para adelante Y espero que en algún momento podamos conocernos Y de repente podamos compartir alguna escena con ti persona Elisa Ayala, este es el saludo desde la ciudad del Cusco Con mucho cariño para ti, de parte del Cholo Juanito Besos y sigue adelante